Bueno, pues estamos aquí con Fernando Corona, con Murkoff, que es el siguiente concierto que veremos esta tarde. Queríamos estar también con Sergi Palau, que es el apartado visual de este concierto, pero por razones de salud leves, no os preocupéis, que no es nada grave, no ha podido estar ahora con nosotros. Bueno, intentaremos a ver si podemos recuperar su entrevista para otro momento. Pues eso, como os decía, estamos con Murkoff, con Fernando Corona, bien conocido seguramente por todos, artista mexicano que lleva muchos años haciendo música. Empezó con el colectivo Nortec, ahí en México, y bueno, tiene todo un bagaje de música ambient, electroacústica, que personalmente los que me conocéis ya sabéis que yo admiro muchísimo. Así que hola, Fernando, encantado de tenerte con nosotros aquí. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Bienvenido a Ruido Vílico. Vamos a ver hoy la actuación que hicisteis con Sergi en el Keroxen el pasado día 14 de noviembre, si no me equivoco, una actuación audiovisual que tuvo lugar en el tanque, fue en el tanque, ¿no? Sí, bueno, hicimos dos presentaciones. Ah, vale. Bueno, la que van a ver ustedes es la que se grabó en el tanque, sin público. Sin público. Y luego hicimos otra más tarde, en el cine en Laguerre, en La Laguna. Sí, sí. Y es así con un poco de público, ¿no? Al 10%, creo, de capacidad, pero ya se sentía la presencia del público y pues fue una buena experiencia. Ambas fueron muy buenas, ¿no? Cada una con lo suyo. Claro, claro. O sea, por lo que hemos visto y nos han contado también, el espacio este del tanque es un sitio espectacular, ¿no? Para este tipo de conciertos. Sí, la acústica es increíble, ¿no? Es un reverb de 10 segundos más o menos, si no es que más. Entonces, pues... Y de hecho, me están platicando los organizadores que para esta ocasión no instalaron el material acústico que usualmente instalan en una estructura acústica para minimizar un poco la reverberación. No la instalaron, entonces estaba a tope la acústica, ¿no? La reverb. Sí, ya nos ha contado, en la entrevista que hemos hecho con Bonnie de la organización, nos ha contado, bueno, pues las telas que solían poner... Ajá, exacto. Muy bien. Jugabas con esa ventaja de tener esa reverberación también, ¿no? Para ese estilo. Sí, un poco. Claro, sí, ahí lo ideal es crear material exclusivamente para esas condiciones acústicas, ¿no? Hacer una residencia, lo que les platicaba también, que sea, bueno, en un futuro. Y ya lo han hecho ellos, ¿no? Con otros artistas, pero una vez estando ahí y escuchando las posibilidades, pues sí, la verdad que se antoja mucho trabajar con el sitio, ¿no? En desarrollar algo ahí. Claro, específicamente para ese espacio, con ese tipo de reverberación, porque, claro, tú traes tu set de tu casa y a lo mejor tanta reverberación puede ser un poco contraproducente, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, claro, especialmente la sección rítmica, los sonidos muy cortos, pues sí, se difumina todo y se vuelve un poco lodoso, ¿no? Claro. Los graves también son complicados. Bueno, todo el rango de frecuencias tiene sus peculiaridades. Pero, bueno, se escuchó bien, hicieron un buen trabajo los chicos del audio. Y, bueno, para la mezcla del vídeo que van a ver, hicimos una mezcla ante el directo que se grabó directamente de la consola con un micrófono binaural que tenían instalado. Entonces, hicimos una mezcla para darle un poquito, ¿no? Suena bastante bien, la verdad. A ver qué les parece, espero les guste. Bueno, y lo que presentáis un poco en este concierto es, según hemos visto en la página del festival, es música creada para una compañía de danza suiza que se llama Alias y donde Sergi también se ha nutrido de imágenes de esta compañía de danza, ¿no? Para realizar su apartado visual, digamos. Sí, sí, toda la música, aparte de esta colaboración que he tenido a lo largo de los últimos cinco años, más o menos, no recuerdo muy bien, con esta compañía que has mencionado, con Alias y con Guillermo Botelos, su coreógrafo. Este, escogimos, bueno, escogí material de dos de las coreografías con las que colaboré con él y de ese material edité, bueno, trabajé un poco más la música, ahora que ya no están los bailarines y que la música sería escuchada por sí sola. La trabajé un poco para prepararla para un lanzamiento en físico, ¿no? La música solo. Y para Sergi le pedimos a la compañía que si nos podían facilitar las imágenes, le pedimos permiso a los bailarines porque salen al desnudo. Sí. Y bueno, todos estuvieron de acuerdo, muy contentos, muy entusiasmados, ¿no? Y curiosos también de lo que iba, del trabajo que iba a realizar Sergi, ¿no? Y bueno, sí, Sergi se basó en esas grabaciones en vivo de las coreografías. Él después cortó, pegó y modificó y creó su propia narrativa, le dio una estructura completamente distinta. Y bueno, ya lo verán, ¿no? A ver qué les parece, pero en mi opinión hizo un muy, muy buen trabajo. Hizo una transformación que tanto dignifica el trabajo original como le da un aire nuevo también. Entonces, creo que es muy interesante. ¿Y cómo surge esta colaboración con Sergi? ¿Conocíais de antes o...? Bueno, él conocía mi trabajo, pero yo no había tenido la oportunidad de conocerlo a él. Y pues fue precisamente el Festival Volúmen, en el que él también participaba en la curaduría, si no me equivoco. Sí. Este, el festival fue el que nos unió, ¿no? Y a partir de ahí ya hemos... No, perdón, perdón. No, empezamos gracias al Festival de Praga, ¿cómo se llama? Lunchmeet. El Festival Lunchmeet de Praga. Gracias a ellos, pues nos conocimos y empezamos a trabajar primero a distancia y luego ya nos conocimos en persona en... En el Lunchmeet. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar un poquito más el show y pues ya hemos dado varias presentaciones. Claro, esa era otra de las preguntas. ¿Cómo habéis gestionado con la pandemia y todo el trabajo a distancia? ¿Cómo más o menos lo habéis gestionado un poco? Porque habrá... Lo mismo ha sido un poco difícil, ¿no? Sí, es complicado. Hay mucho de dónde... De dónde... De qué hablar de este tema, ¿no? Claro, es complicadito. En cuestión creativa, bueno, ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Los pros es que he tenido más tiempo de trabajar y de componer en el estudio. Y pues gracias a las nuevas... A las nuevas maneras de comunicarnos que tenemos hoy en día, pues tampoco está uno tan aislado, ¿no? Podemos seguir trabajando a distancia, que no es lo mismo que estar en persona, ¿no? Obviamente. Obviamente, claro. Pero uno trata de sacarle por el máximo provecho, ¿no? A la situación y pues ha funcionado bastante bien. Al principio, él me envía... Me enviaba muestras de lo que estaba trabajando, le comentaba, le sugería cosas. Él también comentaba sobre la música y así poco a poco fuimos jugando ping pong a distancia, enviándonos material y ya nos vimos en el lunch meet y ya estaba todo armadito, ¿no? Ahí nomás pulimos algunos detalles... Sincronización midi entre lo mío y lo de él, para que haya un poco de cohesión. En ciertos momentos tampoco hay mucha coordinación vía midi o vía audio, sino... Él va improvisando y en algunos momentos sí que le disparo yo unos clips midi y a él le reacciona de una manera u otra. Vale. Vale. Sí, pero hay un cierto punto de improvisación, ¿no? Hay una cierta libertad de improvisar, tanto en audio como en vídeo, supongo. Sí, exacto. Qué guay. Sí, los tracks están hechos de manera que tenga que... Pues que sea divertido tocarlo en vivo, ¿no? Para ambos. Y aunque sí respeto, por lo menos de mi parte, creo que también hasta cierto punto, Sergi, respetamos la estructura, por lo menos la estructura del show. Y luego ya cada track, cada pieza va variando conforme la situación, conforme sintamos el momento, ¿no? Pero sí respetando más o menos la estructura también de las piezas, pero sí con un cierto espacio para improvisar y cambiar los niveles, tardarte más tiempo en algún momento, alargarlo, acortarlo, etc. Y también te adapta un poco a la situación y al espacio, porque como en este caso tenía un espacio... Claro, la pantalla tan grande... Las redes de 15 segundos... Claro, sí, ahí Sergi tuvo que hacer unas adaptaciones para la imagen, que era dos pantallas, pues ya lo verán, ¿no? Dos pantallas en semicírculo, en espejo, la imagen se divide en dos, entonces tuvo que trabajar la imagen de manera que no se perdieran mucho detalle, ¿no? Mucho de su trabajo que está hecho para pantallas un poco menos panorámicas, ¿no? Claro. Por otra parte, hablando de colaboraciones y tal, yo creo que eres un artista que, bueno, es obvio, que ha colaborado con muchísima gente, sobre todo en los últimos años. Con Eric Truffaut, por ejemplo, con Vanessa Wagner, que creo que es de lo último que ha salido editado. También con Philippe Petit, recuerdo un concierto, por ejemplo, en el Casha Forum, que creo que no fue muy bien. Pero bueno, quería preguntarte sobre esto, ¿te sientes cómodo? Bueno, imagino que te sientes cómodo colaborando con otros artistas, no sé si más que haciendo música en solitario, o bueno, háblanos un poco de esto. Ya, sí, pues son diferentes maneras de trabajar, diferentes, con diferentes resultados, obviamente, ¿no? Y la verdad que cuando empecé a colaborar con otros artistas, ya llevaba bastante tiempo yo trabajando solo, ¿no? Así que fue bastante bienvenido, ya extrañaba trabajar con otras personas. Y este, no recuerdo con quién fue, creo que fue con Eric primero, con quien empecé a colaborar. No, con Francesco, Francesco Tristano. Ah, Francesco Tristano. Hice algunos shows, sí, sí, sí. Masterizaste su disco, creo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, hice unas pequeñas intervenciones en una de sus piezas, el disco que sacó con Infine, no recuerdo qué año, ya hace, hace. Hace años, sí, sí, sí. Y a raíz de eso, pues surgió una amistad y empezamos a hablar sobre tocar en vivo, tocamos en el sonar, de hecho, no me preguntes qué año. Y hicimos también algunas fechas en el Reino Unido, unas fechas por aquí, por allá, en México también tocamos. Y bueno, con Eric Trufaz, con él, fue curioso cómo se vio el vínculo entre él y yo. Él estaba de gira en México, en el norte de México, de donde soy yo, de Tijuana. Él andaba por allá en aquellos rumbos y la persona que lo, no sé si la persona que lo invitó o el organizador del evento en el que estaba, en el que participó Eric, me conocía, conocía mi trabajo y le puso mi material en el coche cuando iban de una ciudad a otra. Y le gustó, le gustó mucho a Eric, regresó acá a su casa, cuando regresó a Francia, improvisó sobre algunas de las piezas, de mis piezas. Y se puso en contacto conmigo, me dijo, Fernando, conocí tu música en México, me contó toda esta historia. Y me envió el material y, pues, me encantó. Dije, bueno, pues vale, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Y bueno, empezamos a tocar en vivo con algunas piezas ya hechas, piezas que yo tenía previamente hechas. Las adapté un poco para darle espacio a Eric, a su trompeta. Bueno, con Calvin Singh también, ¿no? Y con Calvin Singh se nos unió también al proyecto e hicimos varios conciertos, hicimos un par de giras también. Y bueno, de esa relación con Eric salieron dos álbums, bueno, un EP y un álbum. El primero, el EP, fue México, que es parte de un tríptico que sacó Eric con diferentes artistas invitados. Estoy yo, obviamente, y con otro chico de París haciendo beatbox y una pareja de músicos de la India. Ah, pues este creo que... Para el siguiente disco México... Interesante. Perdón. El siguiente disco fue Being Human Being, que... Hacemos todo la pantalla, tengo aquí para un poco de luz. Y este... El siguiente disco fue también otra experiencia muy peculiar, fue a raíz de una colaboración que surgió entre Eric y Enki Bilal. Es un artista de novela gráfica o de cómic clásico, es muy reconocido en el mundo de los cómics. Un excelente artista. Y pues este proyecto, la idea era crear un soundtrack en vivo para las imágenes de Enki. Y en algún momento Eric se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tengo este proyecto con Enki Bilal. Yo ya conocía el trabajo de Enki y pues obviamente me encantó la idea y salió. Esa fue como la semilla, ¿no? Y ya después el fruto de ese proyecto fue un álbum y obviamente varias giras también que hicimos. Sí, un álbum precioso también. Ya que se me cae la casa, tío. Y luego está, bueno, la colaboración con Vanessa Wagner, ¿no? Que creo que es la última. Con Vanessa. También súper interesante. Que también han salido, creo, un par de EPs y un LP, ¿puede ser? Algo así, ¿no? Sí, fueron tres EPs. Ah, tres EPs. Sí, sí, y el álbum, Tatea. Y estamos ahora en los, ya tenemos tiempo haciendo pruebas con nuevo material que ya grabó Vanessa. Estamos, este, primero grabó una sesión bastante, bastante generosa de, no recuerdo cuántas piezas, pero son muchísimas piezas que grabo ya de, de compositores, en su mayoría jóvenes, este, para darle un, un twist diferente, ¿no? Y bueno, y ahora hemos trabajado algo, hemos hecho algunas pruebas y ahora estamos, está Vanessa grabando con su piano en casa que tiene MIDI. Está grabando ahora MIDI para poder expandir un poco más la paleta de sonido, ¿no? Entonces estamos ahí haciendo pruebas y tratando de darle forma a lo que sería un nuevo disco. Un nuevo disco. Ostras, pues muy bien, muy bien. Interesante. Y de Murkoff en solitario veremos algo publicado pronto. Bueno, supongo que estos, estos temas precisamente, ¿no? Que veremos hoy aquí relacionados con esta compañía de danza. Así es, sí, este, este material que presentamos en Keroxen es, viene de un doble álbum que saldrá, de hecho hoy me, me, hablando con el director del, 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 del sello, Leaf. Ah, saldrá en Leaf también. Que me comentaba que, sí, saldrá con Leaf después de más de 10 años de, de, de haber sacado material con ellos. Entonces es, es, es muy emocionante otra vez trabajar con, con Leaf, con, con quienes. Pues ellos, en gran parte gracias a ellos es que mi trabajo se dio a conocer. Claro. Mucho más ampliamente, ¿no? Entonces, pues este disco sale, es un disco doble, sale en, eh, formato digital, CD y un vinilo triple. En, si no me equivoco es en abril, en abril 2021. Pero está todavía la fecha por, la fecha exacta por verse, ¿no? Pero sale por ahí más o menos, entrando a primavera 2021. ¿Y del título se sabe algo? Perdón, sí, se llama The Alias Sessions. Ah, The Alias, vale, vale, haciendo, vale, vale, vale. Primicia. Bueno, porque está el tema de que tu primer disco empezaba con la M, el segundo con la U, ¿no? Murkoff, Urano, si no me equivoco, Remembranza, Cosmos, y estamos con los fans como esperando la O, ¿no? La F. Sí, sí, sí. Seguirá eso. Sí, bueno, este disco no pertenece a esa línea. A esta serie. Por eso mismo le llamé The Alias Sessions como para darle continuidad al trabajo que hice con The Versailles Sessions. Sí. Que fue otro material, una comisión bastante peculiar que hice ya en el 2000, 2007, por allá. Y, bueno, sí, eso rompe con esta serie, ¿no? Que empecé con la M y que mucha gente, de hecho, me pregunta ¿y la O para cuándo, no? Claro, claro. Este, y bueno, este, no está nada hecho todavía con la O, de hecho, ya había empezado a trabajar un material, pero no he ido pensando en que fuera para el siguiente álbum de Murkoff, para la O, pero salió tan diferente que mejor le decidí cambiar de área. Vale, no lo... Tengo un material ahí bastante peculiar, más de sintetizador, un poco retro, con voz femenina. Ah. Para verano, finales de verano, siguiente año también. Vale, vale. Pero bueno, de alguna forma la idea de continuar con la serie sigue, ¿no? Sigue, sí, pero con tanto trabajo... Podemos esperar, bueno... Todo llegará. Yo sabiendo lo tengo paciencia. Todo llegará. Hay material saliendo, ¿no? Es lo que me tiene un poco despreocupado que estoy produciendo material... Claro, claro, que no estás parado. ...elaboraciones y diferentes cosas, exacto. Claro, aparte también hiciste alguna banda sonora, ¿no? La Sangre Iluminada, puede ser. No recuerdo si alguna más. La Sangre Iluminada fue en el... Ya hace bastantes años de eso también, de La Sangre Iluminada, y lo último que he hecho de soundtrack es... Es para una serie italiana, se llama Il Miracolo. Salió en el 2018 por Sky y Arte. Ah, pues... Y bueno, estábamos en charlas sobre sacar un soundtrack, pero no se materializó por X o Y. Pero bueno, ahí está la serie para la gente que le de curiosidad, Il Miracolo o El Milagro. Habrá que echarlo en el disco. Igual investigaremos, sí. No lo conocía esto. Supongo que es diferente, ¿no? La hora de hacer música para cine o para serie, que para... Principalmente la primera gran diferencia que veo es la duración de los temas, ¿no? En el caso de La Sangre Iluminada son piezas súper cortitas. Cuando estamos acostumbrados a temas de Murkoff, pues bueno, de 10 minutos o más incluso. Sí, es complicado, ¿eh? Es complicado contar una historia con tan poco tiempo. Y bueno, la... Buscar como un leitmotiv para... ¿Perdón? Eso, buscar un leitmotiv para los personajes o... Exacto. Sí, sí. Es toda una dinámica completamente distinta. Y puede ser complicado, depende de cuánta gente está involucrada en el proyecto. Si estás hablando con el director y aparte con los productores, con el asesor musical, todos tienen opiniones diferentes. Y aparte de tu propia interpretación de las escenas, ¿no? Entonces puede ser complicado y si no sabes manejar la situación puede ser un poco estresante, ¿no? Pero pues todo depende del material. Si tú como artista te sientes cercano al material, entonces ya tienes un... Lo tienes más fácil, lo tienes más fácil porque te sientes más identificado, lo ves más claro. Bueno, exacto. Sientes que puedes tú contribuir, ¿no? Sientes que entiendes la situación y que puedes tú darle forma, darle sonido a esas situaciones, ¿no? De que se presentan en escena. Y con danza es más distinto. O sea, uno puede tomar muchas más libertades. Es más artístico, ¿no? Claro, no estás tan ligado. En televisión puede también ser de esa manera más libre. Pero todo depende del equipo, ¿no? Del director principalmente. Que tanta libertad te den, ¿no? Claro, en danza puedes contribuir también a cómo va mutando un poco la obra. Al contribuir con la música puedes colaborar de otra manera, más directa, ¿no? Hay menos gente involucrada, ¿no? Seguramente, y entonces hace que el trato sea más cercano, más directo con el director en este caso. Claro. Exacto. Y no existen esos intereses comerciales tampoco, ¿no? Claro. Satisfacer a cierto público, ¿no? Real o imaginario, ¿no? Ya, ya. Es una aventura más artística, ¿no? Claro. Y sí, como dices, es interesante en la danza cómo, por lo menos en mi experiencia con alias, siempre nos reunimos desde un principio, desde antes de que el coreógrafo, siquiera él tenga clara su idea. Nos juntamos y empezamos a hablar. Básicamente yo lo escucho a él, ¿no? Para ver cuál es su punto de partida, ¿no? Entonces ya empezamos a bombardear ideas y juntos vamos dándole forma, ¿no? Él me envía pruebas que hace con su grupo de danza y yo musicalizo un poco, hago unas maquetas y eso también le ayuda a él a definir su camino, ¿no? Es un trabajo más continuo, ¿no? Que va evolucionando a la par, ¿no? La parte de danza, de la parte musical y... Más colaborativo también. Exacto. Es como juntos ir descubriendo lo que está saliendo, ¿no? La forma que va tomando todo, ¿no? Juntos vamos en esa experiencia de descubrimiento, ¿no? Y de... Pues no más de estar explorando simplemente por amor al arte, ¿no? Por hacer algo bello y que se ajuste a la premisa del coreógrafo también, ¿no? Es que es importante. Claro. Claro, cine y televisión también un poco más estresante, pero también tiene que ser un reto. Para ti como músico tiene que ser un reto de saber cómo manejar a toda esa gente. Sí, cómo ir adaptándose, ¿no? Cómo adaptarte, cómo hacer las cosas un poco comercialmente como ellos quieren, pero... Sin perder la esencia, claro. Teniendo tu toque, claro. Tiene que ser complicadete. Exacto. Exacto. Sí, es complicado encontrar precisamente ese balance que dices tú, ¿no? En darle tu propio sello, pero también seguir las directrices del equipo, ¿no? Del director, productores y todo el sello, ¿no? Pues muy bien, pues vamos a pasar a ver el concierto ya, yo creo. Sí. ¿Tienes alguna cosa que añadir o que comentar? No, no, no. Pues... Ahí todo se va a decir en la... En la actuación. Espero que la gente disfrute la actuación, sí. Seguro que sí. Es maravillosa la actuación, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me quedo con esto, que varias cosas que vendrán de Murkoff para empezar este The Alias Sessions, que esperemos que salga eso a partir de abril, el formato disco. Y nada, y nos quedamos ahora con el concierto este maravilloso del Keroxen. También se celebró, como os decía, el pasado 14 de noviembre, en conjunto con Sergi Palau, que esperamos poder tenerlo pronto también y poder charlar un rato con él. Espero que sí. Ya que también está involucrado en un montón de proyectos interesantes, colaboraciones muy interesantes también, y a ver si lo podemos tener por aquí y nos lo cuenta todo. Así que muchas gracias, Fernando, por estar hoy aquí con nosotros. Y nada, os vamos a dejar con esta actuación fantástica de Murkoff y Sergi Palau. Venga, un abrazo a todos, chicos. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.